Y ahora sí, suéltate A ella para que tantas implicaciones Se de mi maravata no razone Era mi novia, era mi traga Pero ella de eso no queda nada Anda conmigo, luego la embarra Pero ella no la pide a jugar Pa' que vienes rogándome ahora Cuando no se te dieron las cosas Siempre les apaguen las luces Yo paso a ti no te luces Te comento que estás cancelada Estoy soltero, ni quien diga nada No te voy a negar, porque me gusta decir Que como tú no hay, nadie me lo hace igual Pero tú de eso me llevas a cero Y de esa decisión no me retienes Y si queremos y la vacilemos Y si tú quieres nos vemos un ratico Y todo el mundo y dice Se de mi maravata no razone Pa' que vienes rogándome ahora Cuando no se te dieron las cosas Se de mi maravata no razone Yo paso a ti no te luces Te comento que estás cancelada Estoy soltero y con unas ganas de beber Y ahora sí Yo quiero ver a todo el mundo con la mano arriba Y sobre el mundo, arriba ¡Eh! 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 ¡Ahí! Siempre les apaguen las luces Yo paso a ti no te luces Por aquí viene rogándome ahora Cuando no se te dieron las cosas Siempre les apaguen las luces Yo paso a ti no te luces Me comento que estás cancelada Estoy soltero, ni quien diga nada Te voy a negar, porque me gusta decir Que como tú no hay, nadie me lo hace igual Tus besos me llevan a quedo Y de esa decisión no me arrepiento Y si quieres vacilar, vacilemos Pero no se te dieron las cosas Y si tú quieres nos vemos un ratico Pero me te lo mejor te gustó Y todo el mundo arriba Se prende y se apaga las luces Deja el show que es a ti no te luces Pa' que vienes rogándome ahora Cuando no se te dieron las cosas Se prende y se apaga las luces Deja el show que es a ti no te luces Te comento que estás cancelada Estoy soltero, ¿y dónde están las solteras? Oh, 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 oh Ahí ven, y ahora sí Yo sé que nosotros acabamos de llegar Pero la noche pinta sabrosa Así que yo quiero ver a todo el mundo Con la manito arriba, arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Y yo era mi novia y yo era mi traga Pero yo a veces no queda nada Anda conmigo, luego la embarra Pero yo me pillé a jugar ¡Pum! 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 Pa' que vienes rogándome ahora Cuando no se sintieron las cosas Ya creen y se apagan las luces La canción que se tiene de luces Te comento que estás cancelada Estoy soltero, soltero y suelto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Muchas gracias, muchas gracias